Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes guarita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la palabra Tengo muchas amiguitas Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita ¡Oh, no vuelvo! Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con todo el alma solamente yo le presto El corazón por un ratito Todos estos son amores pasajeros Y a mi casa vuelvo siempre con el equipo Todos esos son amores pasajeros Y a mi casa yo regreso bañadito Neira no me celes tanto Déjame gozar la vida Neira no me celes tanto ¡Cuál va a ser! Déjame gozar la vida Y tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Dejame gozar ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita ¡Sí, señor! ¡Hermosa y radiante! Y como ya tuve, cuando te desagradezco, me perdones y regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte en mi alegre, cariño, soy complaciente Pero nunca me recibas con desagre, porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desagre, porque así yo fui yo y burro nuevamente ¡Tocó, cuyano! ¡Venga, no me sientes tanto! ¡Déjame gozar la vida! ¡Venga, no me sientes tanto! ¡Déjame gozar la vida! Y tú conmigo vives resentida, pero yo te alejo con mi canto Tú conmigo vives resentida, pero yo te alejo con mi canto Con mi canto del frío de oro ¡Vamos, cuyano! ¡Vamos, cuyano! ¡Vamos, cuyano! ¡Gracias!